A la senadora del Grupo Parlamentario Popular, Arevalo Gómez. Señoría, tiene la palabra. Señora ministra, la impunidad sale cara desde que ustedes están gobernando en España. Las mujeres cada día estamos menos seguras, violadas, agredidas, revictimizadas y borradas. Sí, señoría, sí. Parece que todo empieza y acaba en su ley, en la ley del sí es sí. Pero no es así, señoría. Lo que ustedes nos niegan a las mujeres es mucho más profundo. Usted creo que se siente muy cómoda solo en esa pancarta de la igualdad. Se siente muy cómoda paseándola y también acusando a quien le contradecimos de negacionistas. Pero no está tan cómoda cuando hablamos de violencia de género, ni tampoco está tan capacitada, señora ministra. Cuando se topa con la dura realidad que usted es cómplice. Agresores en la calle. Rebaja de condenas. Usted es cómplice de eso. Mira, el año 2023, señora ministra, fue el año con más delitos contra la libertad sexual, según el Ministerio de Interior. Han incrementado un 15% todos los tipos de delitos sexuales. Y concretamente, un 14,2% las agresiones sexuales con penetración, que son las violaciones. Señora ministra, ¿sabía que cada dos horas en España violan a una mujer? Pues mire, su compañero de gobierno, el ministro Marlaska, achaca la concienciación. Y no ha aportado ningún tipo de solución a estos datos, igual que usted. Porque no les importa la seguridad de las mujeres, señora ministra. Y los datos de los que partimos son los de su ministerio. Esa macroencuesta que dice que solo denuncian el 8% de las mujeres. Señora ministra, esto es, desde luego, que una traición. Usted nos traiciona y usted nos falla a todas las mujeres de España. Gracias, señor presidente. Señora Arevalo, si tan preocupada está por la violencia contra las mujeres, ¿me quiere decir qué va a hacer para evitar el colapso de la red del Ayuntamiento de Madrid, que está dejando morir la red del servicio de apoyo a las mujeres? Este es su compromiso con las mujeres víctimas de violencia aquí en Madrid. Lamentablemente, las trabajadoras están en huelga. Llevan criticando la falta de recursos, los recortes sistemáticos, las dilaciones de más de dos meses, señoría, más de dos meses en la atención a las víctimas de violencia de género en Madrid. Y eso es una responsabilidad del PP de Madrid. Es una responsabilidad del Ayuntamiento de Madrid. Y es una responsabilidad suya también. Si tanto le preocupa y dice que está preocupada por la violencia contra las mujeres, haga lo posible para que este centro no se deje morir. Y se ponga cuanto antes recursos para que funcione como funcionan muchas de las redes de protección de violencia en el resto de España. Porque aquí en Madrid las mujeres víctimas son víctimas de segunda, gracias a su mala gestión, a su pésima gestión aquí en Madrid. Así que si tan preocupada está, haga algo por este problema. Gracias. Ya veo lo que me contesta. Ya veo que lude responder con claridad. Ya lo vemos todos. Y entiendo, además, que ahora en su segunda parte me hablará también, debido a que llegan las elecciones europeas, me hablará, como no, de agarrarse al negacionismo. Y también de los pactos imaginarios con partidos extremistas. Y también algo que le escuché, de unas fuerzas ocultas que luchan contra las mujeres. Mire, aquí estamos, el Partido Popular, que somos el partido de la mayoría de los españoles y las españolas. Nos apoyan y nos votan por nuestra gestión, por nuestra defensa de la igualdad. Porque le mejoramos la vida a las mujeres, las ponemos en valor. Y también defendemos su seguridad y su libertad. Cuestión que usted no lo hizo hasta ahora. Ustedes tienen que presumir de la peor gestión de la historia de la democracia contra las mujeres. Ustedes, los del Partido Socialista, que han legislado contra las mujeres, que han dividido al feminismo. Y no lo reconocen, ni rectifican, ni tampoco se hacen responsables. Ustedes y sus socios, los de la ultraizquierda, tienen los peores datos de Biogen. Y lo que es peor todavía, el ridículo internacional que hacen. Miren, España y Europa, lo que se merece es algo mejor que lo que tienen. No queremos gobiernos que se aprovechen de los fondos públicos para usarlos con otros fines. No queremos gobiernos que diseñen tramas corruptas para financiarse y beneficiarse personalmente. Señora ministra, termino ya. En seis meses no ha hecho absolutamente nada. Así que le pido que se aparte del cargo. Porque desde luego que... Muchas gracias, señoría. Gracias, señoría. Yo doy la posibilidad a todos y cada una de sus señorías, sin excepción, a que comprueben el minutaje en los vídeos que están a su disposición. Señora ministra, le corresponde el uso de la palabra. Mire, menos mítines, señoría, y un poquito más de rigor. Un poco más de rigor. Mire, usted pregunta por el incremento de las cifras de violencia. Y yo le digo, hay distintos elementos que están, desde luego, incorporados a este análisis. El primero, el aumento de las denuncias. Un 15%. Entre otras cosas porque la ley, la LOGILS, establece que el consentimiento está en el centro de las relaciones sexuales. Y ahora, cuando una mujer dice que no, sabe que hay agresión sexual. Segunda cuestión, la pornografía está influyendo en el comportamiento de los más jóvenes. Sabe que el 30% de los menores de 25 años está enganchado a la pornografía en Internet. Una pornografía que deshumaniza a las mujeres y no los trata como auténticos objetos sexuales. Precisamente para evitar ese problema, hoy mismo en el Consejo de Ministros, hemos presentado el anteproyecto de ley para proteger a los menores en entornos digitales. En tercer lugar, señoría, desde luego, el negacionismo mata. Usted misma lo ha dicho porque sabe que es así. El negacionismo mata. El negacionismo es muy peligroso para las mujeres. Nos desprotege. Y, lamentablemente, ustedes están gobernando con la extrema derecha, con la ultraderecha, en comunidades autónomas, en ayuntamientos. Y ahora nos dicen que también van a pactar con la extrema derecha en Europa. No sabemos si aquella es la buena, esta es la mala. No sabemos porque ahí ustedes se tienen un enorme batiburrillo. Pero lo cierto es que la extrema derecha no beneficia a las mujeres. Sus recortes de derechos están influyendo. Y también en Madrid, donde el ejemplo se lo acabo de mostrar. El ejemplo de los recortes es perjudicial para las mujeres y para la igualdad. Gracias. Nuestra misión va más allá de simplemente entretener o informar, nos comprometemos a combatir los bulos, las mentiras y la desinformación que amenazan con contaminar nuestra sociedad a diario. En un mundo cada vez más digital y conectado, la información fluye a una velocidad vertiginosa. Sin embargo, esta velocidad no siempre va de la mano de la veracidad. Con la proliferación de las redes sociales y la facilidad con la que se pueden difundir noticias falsas, es esencial contar con fuentes confiables que nos guíen a través del laberinto de la información. Juntos, podemos hacer frente a los desafíos de la desinformación y construir un futuro donde la información confiable sea accesible para todos. Gracias por vuestro apoyo.